qué tal muchachos buenos días buenas tardes buenas noches miren que tenemos por aquí Chrysler 300 2012 o 13 me dijo 12 3.6 el motor vamos a cambiar el alternador lo primero que hay que hacer es desconectar la batería y se encuentra en la parte de atrás en la cafuela así que desconectamos la batería con el dado y este estaré mostrando o enseñando cómo cambiar el alternador en este caso ya revisaron ya revisaron la batería y les dijeron que estaba buena ahorita acabo de mirar que trae un corto allá lo desconectamos miren todavía como que anda haciendo deberíamos desconectar no sé cómo que mire que hizo hizo allá mirar que pegó aquí y como que el cableado todavía tenía no sé qué onda bueno desconectas es la batería nos venimos para la parte de enfrente vamos a estar cambiándolo tiene un corto en el mero alternador en la mera parte de atrás de donde está la luz constante qué pasó no sé qué fue lo que pasó pero al parecer no lo apretaron bien aquí está el corto en esta parte de aquí con el dado 12 vamos a quitar la luz constante por aquí vamos a hacer un clip rojo hacia atrás para poder desconectarlo así que aquí hay un clip rojo con un desarmador lo vamos a presionar hacia atrás y luego desconectamos aquí ya tengo lista yo la matraquita con el dado me traje el media puedes usar el media o el 13 si es ese va a ser el 13 o el media el media es el que queda bien ajustadito van a ser tres tornillos 1 2 y por la parte de abajo está otro para destensionar miren desde aquí vamos a distensionar hay que meterle la matraca y distensionamos así que aguanten listo muchachos ya distensionamos por ahí y por allá ya hice hacia atrás y no te me muevas ya hice hacia atrás el clip el rojo ahora vamos a desconectar ahí le presionamos y hay que jalarle hacia atrás fuerte porque ahí se desconectó mira ahora lo que estoy batallando es donde está la luz constante que es con el dado 12 bueno el media le metí el media ni con esta ni con esta no se me afloja bueno no se afloja para que me entiendan no me estoy albureando verdad chequense eso la tuerca está como frizada por la temperatura de ahí de que todo eso se pudo ver pegado lo que estoy haciendo ahora vamos a quitar el alternador por completo y lo vamos a bajar hacia abajo para poder tener más espacio poderle meter la mano por esta parte de aquí metes la mano y los tornillos no están tan apretados mira con el media ya lo afloje y por aquí lo vamos a sacar miren aquí vamos a sacar el primer tornillo de una ahora con la misma con la misma matraquita aflojamos los otros y miren ya está campaneando el alternador vamos a sacar los estos miren fíjense cómo se menea se menea se menea ahí está vamos a continuar sacando estos dos tornillos y lo vamos a dejar caer hacia abajo para poder ver qué vamos a hacer para aflojarle la tuerca ya van dos casos que me pasan el otro no se los grabé verdad fue un 2007 que pasó lo mismo sé que muy de ahí y eso pasa cuando cambian un alternador y si no lo aprietas suficientemente tampoco lo tienes que apretar demasiado pero tú tienes que darle un tanteo al llegue pero si lo dejas unas milésimas separadas ahí va a estar ocasionando corto listo ya les saqué los dos tornillos y miren nada más está detenido en una base ahí lo vamos a sacar y se fue se fue se fue miren ahora ya lo tenemos en una posición de que yo le puedo meter un pistolazo pero eso sí va a estar crítica la cosa o cañón miren vamos a arrimarnos les voy a arrimar el teléfono para que ustedes vean cómo está la situación mira ve cómo es que vamos a aflojar eso nos va a costar uno y la mitad del otro pero lo tenemos que aflojar la tuerca es como si la vieras soldado verdad como si le vieras soldado entonces yo ahí la manera más fácil es con el impacto dándole fuerte porque si si le das con la matraca se posea te da vuelta con todo el alternador y este ya no es el original este es reconstruido ahí está el sticker no sé de dónde sea pero ahí tenemos el detalle ahí hay un agua una guacha entre medio yo ya no pongo esa guacha mira te voy a enseñar el alternador que trajo el cliente nuevo reconstruido más bien muchas de las veces aquí ponen una guacha entonces ya no es recomendable hay que dejarlo directo y bien apretado esta suerca ya viene con con ese tipo de guacha pero las que he mirado que normalmente te venden es una que está trozada a la mitad es a veces 70 rosca así que voy a utilizar uno de estos tres miren nada más a ver con cuál lo aflojamos listo miren ahí le estoy dando con el impacto me parece que ahí está le estuve dar y dar verdad porque no quería verdad entonces dale y dale y dale y dale y dale pero que creen yo creo que ya se ya se barrió el tornillo porque la tuerca sigue sigue la tuerca sigue abajo miren le vamos a seguir dando y si no por último si en dado caso que se esté dando vuelta el tornillo no ahí está la tuerca miren está dando vuelta la tuerca pero como está soldado puede ser que haya salido mal o ya se haya enterroscado si se llega a enterroscar no nos va a quedar de otra meterle griner o segueta segueta para los que conozcan allá en méxico se gusta mucho la segueta para otros países no sé verdad pero el chiste es que lo cortes porque ya no sirve bueno muchachos la tuerca se barrió efectivamente tal y como les estaba comentando estaba nomás está girando es como si estuviera a la deriva a la deriva miren aquí hay dos opciones que yo tengo una es meterle griner cortarle como les mencioné la otra es meterle como una calza por la parte de abajo y a la misma vez presionar la tuerca hacia arriba verdad entonces se le puede meter una calza y le vas haciendo presión porque la tuerca ya está prácticamente se amoló por completo la área de la rosca pues sí ahora sí que ya no veo la rosca me entiende no hay rosca vamos a seguirle dando voy a hacerlo de la calza primero le voy a meter ahí un desarmador una patita de chivo y hacerle presión claro que con impacto verdad para con la mano me va a costar compañeros de la banda miren lo que voy a hacer miren que tenemos por aquí en vez de estar yo sufriendo estándole metiéndole la calza le estaba metiendo un desarmador ahí una patita y eso yo no sé que estoy ahí batallando yo les digo por si ustedes no tuvieran con qué cortarlo y pues aquí le voy a meter ahorita la griner la vamos a meter por ahí para abajo y le vamos a cortar el pedacito de tornillo donde nada más llegó la tuerca listo muchachos se lo metí a lo parado sin remover nada metí mi griner es bueno traer una griner de estas bueno no sé cómo se llama en español como se llaman las trañas una sierra si una sierra eléctrica bueno de batería para que te pueda me falta a traer el sosol el sosol es otro trozador que no saca chispa este sí saca chispa verdad pero por aquí no hay ningún peligro por esta parte no hay peligro de nada así que ya le trocé el pedacito ya cayó ahí abajo así que vamos a sacarlo bueno yo aquí hice una cosa primero muchachos fue cortar en frente de la tuerca como como a la hora de cortar siempre como que se hace una una mesita una cabecita y pues ahí estaba yo sufriendo hasta que decidí cortarlo por la parte de atrás que era lo lo que hubiera hecho desde un principio pero pues ya ven que a veces uno se le van las cabras o dijeran dijeran ahí que uno a veces a veces solamente a veces verdad está uno re wey que no no se te viene toda la mente verdad le piensas y le piensas verdad pero ahí está ahora para dónde lo vamos a sacar para dónde vamos a ver si para abajo o para arriba creo que va a ser más fácil para abajo miren ya lo dejé caer allá aunque por aquí aunque saben que por el otro también por abajo lo voy a subir hacia arriba porque aquí tendría que hacer a un lado la manguera tendré que quitar esto así que vamos a poner el otro de abajo hacia arriba listo muchachos ya lo sacamos bueno ya lo saqué por ahí miren aquí está lo quemado si lo miran más de cerca y pues la verdad este lo tienes que sacar lo más fácil es que le metas una cegueta con una cegueta también por si no tienes el grinder o la sierra como dijeron esto aquí la más sierra este es reconstruido también y es de automarque bueno automarque me refiero como que ya es de otra tienda no es el original de agencia este lo puede ser de auto son puede ser de urraile y lo que pasó aquí es que no apretaron bien esto es toño pepita y flor aquí listo vamos a poner este para atrás miren por aquí hice un hoyito miren a no levantar el carro pero pues tú lo puedes levantar si quieres y yo lo voy a lo voy a meter lentamente y lo voy a subir por allá ya lo pasé muchachos miren ahora pues otra es que lo pueda levantar el carro y subirlo yo desde aquí le voy a le voy a meter la mano por aquí miren lo agarramos ahora sí que tienes que tener buena mano verdad no tiene que estar hasta no tiene que estar cansada ni nada de eso miren ya está aquí arriba le vamos a dar la vuelta y lo vamos a presentar o también puedes hacer por poner de una la luz constante listo muchachos miren lo levantas con las dos manos presentas los tornillos los metes hasta el fondo al último vamos a poner ahora sí que el tornillo de atrás mira para que no lo pongas en desde un principio y vaya a quedar en mala posición el cableado como torciéndose entonces lo bueno que todavía tiene su protector el cableado no está tan mal para decir o hay que reemplazar el cableado mira le vamos a poner una cachucha obviamente pues vamos a ponerle el tornillo y este tiene que apretar perfecto miren queda bien pegadito al metal así que le vamos a poner su tuerca por aquí conectamos así de fácil a ver si miran en este ángulo desde arriba ahí está hasta que escuches que haga un clip no se escucha tendré que utilizar más producto de gallina con las dos manos y listo estoy por terminar miren ya apreté por allá la tuerca apretamos con este tipo de matraca y es al llegue y un requinto ahora por la parte de aquí arriba no vas a poder apretar tienes que meter por la mano por acá mira y por allá atrás por esta parte de aquí ya apreté bien así que vamos a ponerle su gorrito su cachuchita protector por ahí se fue y hemos prácticamente terminado mira ahí está y listo mira al 100 vamos a tensionar estos también hay que darles un requinto no yo los apluje con este tipo de matraca chica pero otra nos voy a les voy a dar un requinto también con las tres cuartos bueno esto muchachos terminamos espero y me hayas entendido y que sirva el vídeo ahí quedó al millón vamos a prenderlo ya pusimos la banda para atrás ahora sí que pare usted de sufrir con un alternador nuevo y pues no tendrá que ponerle batería la batería está bien algo que se me pasó decirles pongan bien atención que en la línea de la dash o la chrysler si le de si le desconectas el positivo se va a apagar y ahorita que está prendido el carro con alternador nuevo el carro se va a apagar no sé por qué pero siempre pasa en la línea de la de la dash cada vez que cambies un alternador nuevecito y vas y desconectas y se apaga eso ya es algo normal y natural de la línea chrysler y dash muchachos nos vemos en el siguiente vídeo seguimos avanzando preguntas y comentarios en los vídeos más recientes